Hola, yo soy Mimi y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer un video super cool y como pueden ver, esta semana fue mi cumpleaños, fue el 2 de febrero, entonces en este video vamos a estar celebrándolo con unas amigas y es un reto super increíble, entonces se tiene que quedar hasta el final del video para ver la cosa más maravillosa de todo el mundo y todas las cosas que vamos a comer. Bueno, antes de comenzar este video les quería contar algo. He estado leyendo los comentarios de ustedes y sé que extrañan que los llame landitos y landitas. Con mis landitos y landitas. Pero como todos hemos crecido mucho, creo que es tiempo para buscar un nuevo nombre. Estoy muy emocionada para ver lo que ustedes deciden o lo que ustedes dicen. Así que quédense hasta el final del video para que sepan cómo votar para nuestro nuevo nombre. Pero bueno, vamos a comenzar el video. ¡Bienvenida Mariana y Miranda! ¡Venga, conmigo! Y también una amiga más que ven casi todas las semanas. Bueno, ahora sí vamos a comenzar y nos tenemos que ir porque tenemos una reservación en como 5 minutos. Entonces, los vemos allá. Estamos acá en el primer restaurante y estoy muy emocionada. Vamos a estar probando comidas que pueden ser hasta $1,000 dólares y estoy muy emocionada porque, bueno, la primera cosa que vamos a comer es un batido que es $100 dólares y es muy extravagante. Estoy muy emocionada para ver cómo se sabe. Cómo sabe, vamos a ver. ¡Oh, Dios mío! Esto literalmente se ve increíble. Es perfecto. Estamos comenzando así el día. Esto está loco. ¡Oh, Dios mío! ¡Helado, Nutella, brownie, chocolate, yo quiero eso. Ok, bueno, vamos a comenzar y comen. El helado primero. ¡Oh, Dios mío! Todavía lo puedo comer. ¡Bien! ¡Delicioso! ¡Oh, Dios mío! ¡Pen a la vez! Esto está espectacular. Vamos a comer unas costillas que cuestan $250 dólares y son muy exquisitas, tienen como papas con queso y son, se ven riquísimas. Vamos a ver cómo sabe. ¡Wow! ¡Wow, Bryce! ¡Wow! ¡Ya va! ¡Esto es espectacular! ¡Yeah! Quiero saber lo que es esto encima, entonces vamos a probarlo. ¡Sí, Cris! ¡No es gris! ¡Dos, tres! ¡Es oñez! ¡Ew! Yo creo que es bueno. Son cebollas fritas. Vamos a probar las papitas fritas con queso. ¡Oh, Dios mío! Estas papitas fritas son las mejores que he probado en mi vida. ¡Has visto que ni tengo! Por ahora le doy un 10 de 10. Yo también. Yo cambiando. Llegó el momento que todos hemos estado esperando. Son las costillas. Vamos a ver si vale el precio. ¡Tres, dos, uno! ¡Eso es muy bueno! ¡Es rico! ¡Coma! Definitivamente yo creo que valió el precio. ¿Qué piensan? Yo también. Yo también. ¡Sí, yo también! Perdimos el audio en esta parte, pero no importa porque les voy a explicar todo lo que pasó en esta parte. Y como pueden ver acá tenemos un picnic que nos vinieron a la casa para hacerlo. La decoración incluye con muchas flores, canastas y compramos una tabla de charcutería y era súper rico. Había muchos tipos de quesos, muchas frutas como fresas, uvas, arándanos, frutos secos, nueces. Teníamos galletas, chocolates, también había aceitunas, había demasiadas cosas ricas. Esta ronda cuesta 180 dólares, pero incluye todo el sarap, entonces yo creo que la verdad sí es un buen precio para todo esto. No pensaba que me iba a gustar tanto y ahora quiero comprar 100 de estas. Estamos en la tercera ronda y acá tenemos una bolsa. ¿Quieren adivinar lo que está adentro? Croissants. Croissants. Sí. Baguette. Macarones. ¿Macarón? ¿Macarón? ¿Macarones? ¿Qué están hablando? Número uno, estamos llevando esto a próximo nivel. ¿No vamos a estar haciendo unos croissants, unos macarones? No, 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 no. Estos son chocolates de 350 dólares, que son hechos a mano, pintados a mano y además tienen sabores que nunca vas a probar en otro chocolate. Hay unas que tienen como licor, mimosa y ron. ¿Cuál vamos primero? Mimosa o ron. Ron, ron. ¿Y qué parece? ¿Por qué pagué 350 dólares como caminante? Para limón. I like it. No está malo. Sabe exactamente... ¿Quién lime pie? Para limón. Es muy bueno. Exquisito. Exquisito. Bueno, vamos a hacer esta que es mango. Uno, dos, tres. Oh, oh. No. Oh, oh. Oh, oh. Es ok. Está bueno. Me gusta. No todas las comidas que son exquisienteses te van a gustar y bueno. No está malo. Ese sabía como chocolate, pero un chocolate súper caro. Vamos a ir a la próxima que va a ser Snickers. Vamos a ir a la próxima que es caramelos. Chicas, ¿ustedes han tenido oro comestible? No. Bueno, esta es la primera vez que van a tener oro comestible porque este está pintado con oro comestible. Vamos a probarlo. Oh, es muy rico. Es muy rico. Yo quiero ganar. ¿Será que el oro le da sabor a salado? No creo que tiene sabor. La verdad es que no creo que voy a estar comprando estos otra vez porque, número uno, unos saben horribles. Y, número dos, puedo ir al supermercado y comprarme unos chocolates por un dólar y saben deliciosos o además mejor. Entonces, no sé, no me gustan. Y creo que nunca los compraría otra vez. Le doy un seis de diez. Yo también. Yo le doy un dos. Como pueden ver, nos cambiamos a ropa más elegante porque estas próximas comidas que vamos a comer son 500 dólares y más. Entonces, lo que vamos a comer ahora es un pilete de carne con papas grafinadas. No sé si decir tu nombre. Un chef muy conocido nos trajo esto a nuestra casa por delivery y mi papá nos va a traer la comida. ¡Oh, Dios mío! El chef me explicó, esto es una carne que viene de Japón. Es waigubi. Está añejada 45 días. Después la preparan con una manteca de romero, ajo y pernil. Es espectacular, las envidio por comer esto. La verdad que yo, se me hace agua la boca de solo verlo. Este plato cuesta 500 dólares. ¿Por qué sale tanto esta carne? Estas vacas las tienen en un spa, más o menos. Le hacen masajes todos los días. Yo quiero ser una vaca. Y después, tienes que irte para Japón. Wow, las masajean toda su vida para que la carne sea súper, súper, súper tierna. Y ustedes van a comer esta carne. Eso es increíble. Vamos a comernos un masaje. Ni yo me he comido una carne así, así que me dejan un poquito. Y después las papas son al gratin con un queso M&O o algo así. No me acuerdo, es que es lo que digo, ya me olvidé. Pero todo parece exquisito, así que déjenme un poco, please. Ok, vamos a probarlo. Mmm, está rico. Sí, sí. Esto está riquísimo, es como súper suave, es súper fácil de cortar. Me encanta, oh my gosh. Está delicioso, like, oh my gosh. Tiene una mantequilla como de ajo y sabe muy bien. Bueno, espectacular. Papas con queso y es demasiado cremoso. ¡Cheers! Gelatero vino del gelato gourmet y estoy tan emocionada porque me encanta el helado de ahí y ya quiero ver cómo se ve. Te lo hice específicamente para Mimi, este helado tiene un valor de $800 dólares. Creo que les va a encantar. ¡Oh my gosh! Literalmente tiene oro. Chocolate. ¡Oh my gosh! Pistachos, qué rico. Uy, mira, más oro. ¡Oh my gosh! ¿Y qué tiene adentro de las bolas? Ice cream. Sí, es gelato de pistacho, pistacho de Sicilia. Tenemos vainilla de Madagascar. Lo cubrimos con estracatela y lo decoramos con láminas de oro y french macabros. Me da lástima probarlo de tanto dinero que costó. Ok, miren, ahí está mi helado. ¡Oh my gosh! ¡Ay, es que es chocolate duro! El oro sabe de papel. Este helado es el mejor helado que he probado en toda mi vida. Y yo he probado mucho helado y he vivido muchas vidas. Sabe riquísimo, no lo puedo describir, sabe? Este es el mejor helado. Mi parte favorita es el macarón. Es súper bueno. Muy cremoso y es muy lindo. Sí, esa presentación me dejó loca, pero este helado es tan cremoso. ¿Ustedes alguna vez han comido un helado así? Nunca. Nunca. En esta ronda tenemos esta torta que es mil dólares. Porque todos los detalles en esta torta están hechos de oro real. Entonces estoy tan emocionada para probarlo y ver cómo sabe. También es una muy buena pastelera, entonces la torta va a ser riquísima. Pero no voy a comer mucho porque me llené mucho de las otras cosas. Entonces voy a comer un pedazo como así de grande. Ok, ya picamos la torta y miren, adentro de la torta había oro. Yo ni sabía. Vamos a probarlo. Esta es la mejor torta que he tenido. Está riquísima. Yo también. Es que está tan esponjosa y húmeda y creo que todo está como hecho a mano. El oro le da como un toque especial. Está delicioso. Espero que les hayan encantado este video, chicos. Para nuestro nuevo nombre, quiero que comenten en el community acá en YouTube y también en mi Instagram que es MinilandTV. Voy a estar leyendo todos sus comentarios y en el próximo video voy a escoger cinco de ustedes. Y ustedes van a poder votar para cuál va a ser el nombre oficial de ustedes. Estoy tan emocionada. Quiero que esta familia tenga un nombre súper especial. Entonces comenten sus opiniones y sus ideas y los voy a estar leyendo. Pero bueno, los quiero muchísimo y los veo la próxima. Chao. Peace.